¿Qué es la temporada? ¿Qué es la temporada? Era un piloto muy rápido, tanto para calificar en las prácticas, pero en la carrera vino mal, cometía varios errores y eso yo creo que fue un papel importante. Un cambio grande en el que hicimos fue aprender nuestros errores, adquirir mucha más experiencia en Estados Unidos, en otro tipo de carreras. Una madurez mental yo creo que es donde fuimos mucho mejor en este año y los resultados lo revelan. Bueno, yo creo que el serial ha crecido año con año, muy importante, vienen nuevos pilotos, pilotos más jóvenes y obviamente corremos con pilotos muy experimentados que llevan yo creo que más de 10 años corriendo en esta categoría. Entonces es una categoría en la cual está muy peleada en cualquier posición y obviamente vas con los viejos lobos de mar donde tienes que aplicarte y obviamente el aprendizaje que puede costar 3, 4 años. Tienes que apresurar el paso porque no hay mucho tiempo entre carrera y carrera, entonces aprender lo más rápido, desenvolverte lo mejor en la carrera. Y este año sin duda ha sido un año muy peleado, obviamente en esta temporada van 5 pilotos que ganan dentro de la categoría diferente, entonces muy competido el ambiente y obviamente son pilotos que llevan ya, no es su primera temporada, sino ya llevan un rato dentro y obviamente pues eso es mucho mejor para el campeonato, mucho más experiencia dentro de la pista. Sí, como lo comentas el automovilismo yo creo que ha sido, ha tenido un gran crecimiento, yo lo viví desde los karts obviamente yo creo que fue mucha ayuda la llegada de Checo Pérez, más niños lo veían y desde el kartismo lo noté que este crecimiento llegaban pilotos nuevos, más pequeños y las categorías se llenaban de grandes pilotos que empezaban a correr tanto en extranjero como aquí en México, entonces eso hizo un crecimiento en el nivel profesional dentro del kartismo y obviamente pues el kartismo es la base del automovilismo, de ahí empezaron a brincar obviamente a lo que fue trucks y NASCAR México, entonces se está llenando de una categoría mucho más competida y obviamente pues el público que juega un papel fundamental, tú lo sabes, la carrera del autódromo hermano Rodríguez de Fórmula 1 es el mejor evento grande, una gran afición y eso se está obviamente también enseñando dentro de NASCAR México, donde pues llegamos a cualquier autódromo y bueno, tenemos las gradas llenas y eso lo hace muy interesante y sobre todo un apoyo emocional al piloto, ver a toda la gente apoyándote y obviamente que está creciendo todo de la mano. El autódromo hermano Rodríguez es una pista súper complicada, la configuración en la que corremos es el óvalo, entonces son curvas ciegas donde no puedes ver por el muro que tenemos en la parte interna que los cubren los árboles, no puedes ver más allá de tres, cuatro coches, entonces cualquier incidente va a ser muy importante que sea reportado por nuestros spotters, que tenemos obviamente en cada grada con la mejor visión que puedan, normalmente en cada carrera tenemos un spotter y aquí vamos a tener tres por el tema de que te digo que son curvas ciegas y bueno, al final llegamos a una fecha en la cual pues están peleando los cuatro contendientes al título de NASCAR México y los cuatro contendientes de NASCAR Challenge, entonces van a ser ocho pilotos que van a estar dándolo todo, obviamente puerta con puerta, peleando cada décima, lo mejor porque pues al final está en juego toda la temporada y obviamente todos venimos con las ganas de ganar. Cabeza fría, obviamente cuidar el auto en la primera parte, no involucrarnos en problemas y obviamente hacer los ajustes en la parada en pits, estar muy sensibles a lo que tenga el auto y poder hacer modificaciones para obviamente tener un gran ritmo y nada, yo creo que al final, como tú lo sabes, existen cosas que no están dentro de mis manos, pero bueno, al final vamos a dejarlo todo en la pista, como lo hemos venido haciendo en las últimas carreras, la mentalidad sigue siendo la misma, salir a buscar la victoria. De un logro muy importante, año con año hemos venido logrando nuestros objetivos, en el 2021 nos integramos a la categoría de NASCAR, al campeonato de NASCAR donde corrimos trucks, en el 2021 nos llevamos al campeonato de novatos, en el 2022 nos convirtimos campeones de la categoría y el año pasado, en el 2023 fuimos campeones de novatos en nuestro primer año dentro de Challenge y este año muy contentos de estar en esa pelea por el campeonato, todo el esfuerzo que se ha venido haciendo y obviamente todo de la mano del apoyo de mi familia y de todas las personas que han confiado entregarles este título, obviamente representaría mucho para mí, obviamente como agradecimiento de todo y la confianza que han tenido en mí. Muchísimas gracias, Edson, y bueno, invitar a toda la gente, que nos sigan en redes sociales como Luis Sebastián López Efe, Facebook e Instagram, para que nos estén pendientes de todo, saludos.